Hola, bienvenidos hoy vamos a avanzar los puntos clave del capítulo 2160 de la serie Amar es para siempre que se emite mañana a las 16.30 en Antena 3. Anabel cada vez está peor. Manolita, superada por la situación y temiendo por la vida de la joven, toma una decisión inesperada y pide ayuda a Abel. A la par, Beltrán acepta colaborar con Thomas Smith. Entre tanto, Gorka se prepara para enfrentarse a su nueva vida fuera de la iglesia. Lo primero que necesita es conseguir trabajo y no le va a resultar nada fácil. Por otro lado, Socorro descubre que Manolín y Caridad son algo más que amigos y socios, la pareja ha iniciado una relación. Además, gracias al nuevo trabajo de Bisi, por fin pueden librarse de ella en el piso. Hasta ahora todos pensaban que la mujer había conseguido el trabajo gracias a Cristina, pero Benigna descubre que ha sido gracias a Quintero. Si llega el vídeo a las 100 visualizaciones en 24 horas tendréis el resumen de este capítulo automáticamente no olvidéis darle un like a este vídeo, compartirlo y suscribiros a los dos canales. En el comentario fijado están mis redes sociales, gracias.